Gracias. 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 Bueno, ¿y dónde está esta gente? ¿Por qué no llegan? ¿Quién tiene un chicle? ¿Tú eres papi? Sí. Ah, a ver. Vas a estar aquí, ¿verdad? Me quedé con el sabor de la tienda. Ah. Esa que sí. 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 Gracias. Fernando, tu grupo, Joyce, ¿está todo tu grupo? ¿Tienes forma de comunicarte con ellos? Por favor. Que no hagan enojar a la coordinadora, nada más dices. ¿Qué me dices? Bueno, me falten diez minutos, ¿me puedes hacer? ¿Cuánto? ¿Qué me falta? ¿Ponemos la semblasa, Pabito? ¿Ponemos la semblasa, Pabito? ¿Ponemos la semblasa? 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 Perfecto. Buenas tardes. Bienvenidos. Continuamos en nuestro sexto congreso de Merca. Hoy, segundo día aquí en el auditorio, Ellacuría. Bueno, para mí es un gran, gran honor presentar al siguiente ponente. Él no lo sabe, pero yo sí conozco su trayectoria desde que llegué a México. La idea de esta ponencia es hablar sobre la metodología de integración de mensajes comerciales y sociales en formatos de entretenimiento. Va a ser moderado por nuestro buen amigo Samuel. Sí, lo puedo hacer. Y es un gusto, como les digo, y un honor presentar a Heriberto López Romo. La semblasa, Pabito? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso, por favor, para Heriberto. Muchas gracias, Heriberto. Bueno, hace un par de horas tuvimos aquí otra actividad académica. Se presentó un documental filmado en 1983 por Benjamín Kahn, que es un egresado de la carrera de comunicación, un director de teatro, ópera, cine, televisión. Y Heriberto López Romo, que él es investigador con una larguísima trayectoria, es una de las personas más expertas en el conocimiento de las audiencias y los niveles socioeconómicos en México. Y bueno, Heriberto López Romo, él tiene 40 años de trayectoria profesional, ha desarrollado y dirigido múltiples proyectos de investigación y asesoría relacionados con el mundo del entretenimiento, especialmente, no únicamente, muy relacionado con la industria de la televisión, aunque no únicamente, por supuesto. Heriberto actualmente es, bueno, es fundador y es vicepresidente de una empresa que se llama El Instituto. Al final les compartiremos las redes sociales. Y bueno, además de estudiar las audiencias y todo lo vinculado a los consumos y los niveles, el perfil de las audiencias y de los consumidores, Heriberto López Romo ha trabajado y colaborado con distintos medios de comunicación y ha colaborado, por supuesto, en proyectos de mercadotecnia comercial y social y muy vinculado a la publicidad y a los estudios demográficos. El Instituto es una empresa, una agencia de investigación que es una voz importante en el campo de la investigación de mercados. El propio Heriberto López Romo es un experto muy reconocido y respetado en el mundo de la industria de la investigación. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener el gusto, en el marco de este congreso, de escuchar a Heriberto platicándonos de algo que no es muy común o que no suele, de lo que no se suele hablar tanto. Todo mundo tenemos acceso al entretenimiento, todo mundo tenemos de alguna manera más placer por unas formas de entretenimiento o por otras, pero no todo mundo hemos reflexionado el mundo del entretenimiento y cómo funciona. Académicamente el mundo del entretenimiento es como un tema puntilloso, espinoso, porque muchas veces en el campo académico, en las universidades, hay prejuicios, hay estigmas de desprecio del mundo del entretenimiento. Y bueno, el entretenimiento no se reduce solamente a asuntos comerciales, aunque haya muchas teorías que digan que el entretenimiento tiene algún tipo de efecto o consecuencia en las audiencias. Justamente hay otras formas de hacer entretenimiento y hay una perspectiva en diferentes partes del mundo, y México está incluida en esas partes del mundo, donde se puede hacer entretenimiento con fines sociales. Entretenimiento que busque tener algún tipo de impacto en la sociedad en términos positivos, ya sea en cuestión de cambio de conductas, en cambio de percepción, en cambio de valores. Y bueno, justamente Heriberto López Romo es un experto en este tipo de metodologías de cómo lograr en la industria de la televisión, especialmente, aunque no únicamente, ahora otros tipos de formatos, telenovelas, por supuesto, cómo lograr, a partir de investigaciones, generar ideas que se conviertan en contenidos que puedan proyectarse y ser exitosamente en términos comerciales, y también ser eficaces en términos del cambio social o de la propuesta social que generan. Así que vamos a escuchar esta conferencia, más o menos vamos a tener 30 o 35 minutos de escuchar a Heriberto López Romo. Al final abriremos una pequeña ventana para escuchar sus preguntas y comentarios, y tenemos, gracias a la generosidad de Heriberto, cuatro libros de regalo para cuatro personas, dos del Departamento de Estudios Empresariales y dos del Departamento de Comunicación, que tengan la voluntad de leer este estudio que se publicó hace algunos años sobre los niveles socioeconómicos en México y sus perfiles. Así que, bienvenido a tu casa, Heriberto López Romo es egresado de la carrera de comunicación, y démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pues, nuevamente, muchas gracias a la Ibero y a los Departamentos de Comunicación y de Merca por la invitación, para tocar un tema que creo que es altamente relevante para las dos, las dos carreras, para los dos enfoques, porque justo lo que está, lo que yo quiero compartir con ustedes, son distintas metodologías y enfoques para usar el vehículo del entretenimiento como comunicador de mensajes de lo que ahora es un área de, que se llama contenidos con valor, y con el cual que espero tomar algunas conclusiones al final. ¿Yo voy a moverlo aquí o sí? Ok. Bueno, lo primero que quisiera comentarles es, pues, esta herramienta mercadológica y de comunicación de publicidad tradicional, pues, muy usada hasta ahora, que es los spots de 30 segundos, la publicidad tradicional, pues, está fuertemente en desgaste. ¿Por qué? Pues, por múltiples razones, ¿no? Hay una saturación de estímulos, hay la audiencia en todos los estudios que hacemos permanentemente para probar comerciales, productos, se queja ampliamente sobre el tema de esta saturación que hay, de la falta de creatividad, donde todos los infomerciales tan de moda a finales del siglo pasado y a principio de esto, vinieron a, como, a contaminar toda la comunicación y a provocar, pues, esto, un desgaste. No, sin duda, la fragmentación de las ofertas y de las audiencias, de las múltiples pantallas, lo que ha hecho es, pues, enfrentar a todos los que nos dedicamos a hacer comunicación con fines pragmáticos, comerciales, de venta, pues, se ha desgastado. Esto no significa que no sea un reto para todos los creativos hacer algo nuevo, ¿no? De ahí, donde surge, pues, una tendencia justo por ahí de los 60, 70, en voltear a ver y decir, ¿y por qué no unimos esto que se llama entretenimiento? ¿Se acuerdan? En todas nuestras teorías de la comunicación siempre se habla que la función de los medios es informar, entretener. Bueno, pues, básicamente, lo que las audiencias más aprecian es el entretenimiento de todos los formatos, ¿no? Entonces, el entretenimiento que históricamente ha sido como devaluado, porque el entretenimiento significa como perder el tiempo versus ser, aprovechar el tiempo. Este, mucho menos ahora, en donde creo que ya estamos revalorando esto, pero sobre todo hace algunos años todavía era como, pues, las mamás cuando encuestábamos nos decían, no, mi hijo, no ve tele, ¿no? Resultaba que cuando le preguntábamos al niño y los datos de ratings nos dicen que ven cinco horas por medio, la mamá dice que ve media hora. Por toda esta, y ahora obviamente con las redes y con el celular se reproduce lo mismo, hay esta contradicción entre devaluar el entretenimiento. Entonces, pero, sin duda, pues, el entretenimiento, además de tener esta función social, de relajarnos, pues, realmente los estudios internacionales en todo el mundo demuestran que el entretenimiento es un factor de bienestar. Es un factor que nos ayuda a la transformación, al cambio. Y desde luego, pues, que se convierte en un factor clave como un vehículo para poder hacer integraciones. Esas son las integraciones, esto que genéricamente se le llama integración. Las integraciones son los mensajes estructurados, intencionales y no intrusivos que una marca, un producto, una fundación, un valor, que se introducen dentro de una narrativa de entretenimiento. Eso es un mensaje, una integración y, pues, cada vez cobra más fuerza, cada vez vemos series, películas en donde no es nuevo, desde luego, pero cada vez lo vemos más. Y no es nuevo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos clásicos. Yo digo que el que inventó la integración publicitaria fue este señor que se llama Honorato de Balzac, que todos los que hacemos historias deberíamos de leer, porque él escribió una serie de novelas que se llaman La Comedia Humana, en donde tiene cien historias y ahí están contempladas todas las historias que ustedes quieran están contempladas en La Comedia Humana. Bueno, pues Honorato de Balzac, que era un negociante, señores mercas, este, y era un literato, y era un comunicador, señores comunicadores, en 1830, como era súper negociante y siempre le salían mal los negocios, siempre estaba necesitado de dinero. Entonces le ocurrió, como él escribía sus novelas por entregas que se publicaban en el periódico todos los domingos, entonces le ocurrió cobrarle ir con sus amigos restauranteros de París y decirle, oye, si me pagas en mi entrega de la siguiente semana voy a poner como protagonista de la historia a tu restaurante. ¿Y saben qué pasaba? Pues volvía de moda los restaurantes en París. Entonces la novela, La Comedia Humana, estuvo súper financiada por integración publicitaria. Estoy hablando de 1830. Otra vez, creo que no hay mucho nuevo bajo el son, ¿no? Los Tres García. Los Tres García, una película de Pedro Infante. Piensen en Pedro Infante, una figura icónica, arquetípica del cine mexicano. Bueno, este, 1947, con los Tres García, vuelven los García, hace una integración publicitaria donde hacen el lanzamiento... Bueno, es el lanzamiento de Tequila Cuervo. Sale en una película de los 40, sale Pedro Infante en una de las escenas más dramáticas del cine mexicano porque se le acaba de morir la abuela y se va a la cantina y está llorando. Y entonces, pues, ¿qué hace? Lo que hacen los charros en las películas mexicanas, emborracharse en la cantina y le hacen el lanzamiento oficial de Tequila Cuervo. Y siguen, ahí ya no se ve muy bien, pero sigue siendo la misma botella y el mismo empaque. Ahí está. American Gigolo, una película de 1980 que es, independientemente de la historia, que es una gran historia, pues Richard G. puso de moda a los diseñadores. Fue la primera película que propositivamente se lanzó a un diseñador, a Giorgio Armani. Ahí fue donde se hizo, pues, toda esta tendencia de los diseñadores, las marcas de diseño. Estamos hablando, pues, de los 80. Y otro ejemplo, ¿no? Podemos hablar de miles de casos, pero hay uno este de iRobot, que en la que se hace el lanzamiento oficial de Audit en Estados Unidos, de Audi, en el cual, pues, hicieron un incremento de ventas impresionante después del lanzamiento de esta película. Bueno, cuatro ejemplos. No es nuevo, cuatro clásicos, ¿no? ¿Por qué los publicistas, los mercadólogos están usando el entretenimiento y la ficción como un medio para comunicar y para dar sus mensajes publicitarios y comerciales y sociales? Entonces, el entretenimiento es un medio en el que las audiencias nos quitamos todas nuestras barreras y nos ponemos en manos de la narrativa. O sea, cuando nos sentamos frente a un entretenimiento, nadie se está cuestionando, este, si es cierto, no es cierto. Nos sentamos a disfrutar, ¿no? Bueno, podemos hacer críticas y lo que quieran, pero el verdadero entretenimiento, piensen los fines de semana viendo series en Netflix o cerrados en el cine, estamos entregados a la narrativa, ¿no? Las narrativas, el entretenimiento, construyen metarrealidades, que son las realidades que queremos vivir, ¿no? En la cual nos entregamos. ¿Y por qué lo logran? Pues el drama, cita de Alfred Hitchcock, es como la vida quitándole la parte aburrida, ¿no? Entonces, nos metemos y nos entregamos a que la serie, la película, el reality, nos robe todo, nos robe el alma y nos mete en la historia. ¿Y por qué nos perdemos en esa historia? ¿Por qué? Porque los escritores, los guionistas, tienen una palabra que a mí me parece increíble, que es la convención. ¿Qué es la convención? Bueno, la convención es la construcción, la premisa de la historia, que cuando está bien planteada, hace que nosotros nos metamos a la historia sin cuestionar nada. Esa es la convención. Cuando nosotros nos ponemos a ver una película de princesas, nadie dice, es que no es cierto que el zapato a la cenicienta sea la única persona en el mundo que le quede. ¿Alguien se ha cuestionado esto? Pues cuando nos sentamos y vemos la cenicienta, la convención es tan poderosa que le creemos. O sea, nadie la cuestiona. Las grandes historias siempre por plantear una convención. La convención es esta parte que nos atrapa para que caigamos redonditos en toda la historia. Esa es la convención. Y una vez adentro, pues podemos construir, creerle a todo. ¿Quiénes hacen principalmente la convención? Los personajes. Aquí en un estudio recientemente que hicimos un modelo estadístico de muchísimas series, películas, telenovelas, para ver cuánto en el éxito de una narrativa, de una serie o de cualquier formato de entretenimiento, pesaban los personajes diagonal actor. Estimamos estadísticamente que el 40% está en el personaje. El otro 60% pues es el título, la propia historia, el guión, las locaciones, la producción, etc. Lo que quiero decir es que si ustedes quieren hacer una historia de éxito, pues tienen que tener personajes altamente efectivos, entrañables, le llaman los escritores. ¿Cómo construir personajes entrañables que nos atrapen y nos metan en la convención? Los personajes son los que nos pueden meter a esta convención. De hecho, no es una frase original, pero a mí me gusta mucho, les llamamos los íntimos extraños, porque terminan siendo de la película, de la serie, pero al final terminan siendo nuestros amigos y cuando estamos en una charla y después platicando y en las redes sociales hablamos de ellos como si fueran nuestros grandes cuates. Son inspiradores. Aquí, una de las cosas que también hacemos para identificar a los personajes en los casting y recomendar a los directores y a los guionistas es medir cuáles son las variables o las métricas que tienen que poner en énfasis para elegir a alguien y este es un modelo que no viene propiamente de la parte de entretenimiento, pero que sí utilizamos para medir la potencia de los influencers, que al final son personajes. Los influencers son personajes. Entonces, ¿cuáles son las métricas que tienen que ver con la fuerza de un personaje? Pues su conocimiento, su aguagre, su favorabilidad, love, hate, su narrativa personal. Todos, todas las personas contamos una historia que tiene que ver con nuestra propia historia, con las conversaciones sociales que están alrededor de nosotros, con nuestro arquetipo, con nuestro manejo de energía. Aquí la doctora Julia Palacios nos podía hablar mucho más acerca de esto. Este, ¿cuál es el famoso call to action? Que esta es propiamente todos los actores, personajes. Para poder hacer una integración adecuada, tenemos que medir qué capacidad tienen de que lo que están inspirando, informando, etcétera, se convierta en una acción de compra o en una acción social. O sea, que hay métricas para hacerlo, ¿no? ¿Cómo llevamos? Porque podemos elegir de pronto a un gran influencer que todo mundo ama, pero no mueve nada. O un actor que todo mundo dice que está, pero no vende un solo boleto del espectáculo. Y finalmente, pues la categoría con la que lo queremos cazar. Lo que tenemos que hacer para establecer una estrategia sin foro es tener muy claro qué queremos hacer con la estrategia publicitaria. O con la estrategia de integración. Aquí tenemos esta escalerita. O sea, en toda estrategia de comunicación y de comunicación de mensajes comerciales o de mensajes sociales en la integración narrativa, hay que enfocarse muy bien. ¿Qué queremos? Informar. O sea, queremos posicionar un producto, ponerlo en la agenda. Queremos concientizar, inspirar. Queremos todavía más cambiar una actitud que nos quieran. Queremos que esa actitud se convierta en una acción, en un call to action, en un cambio de conducta. Todavía más, queremos llevarlos a buscar información especializada, que es lo que nos dice toda la investigación del cambio social. es que cuando uno ya decide ir a buscar información para hacer un movimiento específico de la conducta, es cuando realmente se concretiza la acción. O todavía más, queremos generar conversaciones sociales o participación comunitaria, no solamente, pues, todos los primeros steps de la escalerita, sino llegar a que nosotros participemos. o todavía más, este, influenciar, convertirnos en influencer del valor que estamos promoviendo en estos movimientos que hacen ahora las marcas, que a partir de toda la conversación y de las comunidades digitales, hacen que los propios consumidores y las audiencias se conviertan en promotores del valor. o todavía más, generar un movimiento social, que eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que se convierta, que cambien las tendencias de consumo, que adoptemos un valor social. Y esto, pues, se lleva tanto a la parte de marketing, marketing comercial como de marketing social. No, en marketing comercial, pues, lo que hemos visto es toda esta serie de nuevos nombres semióticas para establecer las distintas, formas de integración, en donde está el product placement, el brand placement, el advertisement, todo esto que son distintos niveles. El advertisement es cuando ya propiamente una marca decide, Barbie, ahorita vemos un poquito más, hacer toda una narrativa para promover una marca o promover un valor en especial, como es el caso de Barbie. Y aquí en su paralelo tenemos también las mismas técnicas y metodologías dentro del marketing, social, en donde tenemos, pues, el edupeño, este, la comunicación social para el cambio, que es una metodología que encabeza John Hopkins University, que tal vez sean los más avanzados para hacer este tipo de transmisiones y comunicaciones. Bueno, ahí hay toda esta metodología. Entonces, y lo que hace la integración es distintos formatos para meternos en las narrativas de entretenimiento que van desde formatos muy intrusivos, como esto es de que aparezca de pronto sin que queramos la botella de algo o el detergente en medio de una narrativa y no tiene ninguna conexión orgánica. O sea, vamos desde las cortinillas que pasan, este, las impresiones, las cápsulas, las menciones que de pronto un personaje dice algo, pero vamos avanzando hacia formatos mucho más desarrollados, en donde algunas subtramas se liga al producto o hay inclusive toda una integración de que toda la historia está construida con una arquitectura narrativa que se parece a la arquitectura de marca y que hacen un feed perfecto hasta que llegamos a tener, pues esta integración súper orgánica dentro de la comunicación. Bueno, y cada una de ellas tiene sus elementos constitutivos, sus estrategias de composición, de producción, de guión. Bueno, ejemplos. Alguna reciente, Casa de los Famosos, ¿no? Súper éxito reciente. Bueno. ¿Qué les pasó? ¿Y por qué? Porque fue una estrategia de colocación, pero orgánica, pero con integración central, porque se generaron concursos, se generaron acciones. Naturalmente, los que estaban ahí estuvieron hablando de los productos, pero como parte de la casa, ¿qué se usaban? Ahí es donde estaban haciendo todo ese feed con la marca. Y bueno, ya les decía, ¿no? Barbie. Barbie creo que es el ejemplo más perfecto de lo que es un entretenimiento con una comunicación comercial y social. Es una integración orgánica, integral, participativa y de generación de experiencias, porque bueno, vimos a las comunidades yendo a ver el estreno, vestidos como Barbie, los rosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, además de un éxito comercial, revolucionó el marketing y las posibilidades de la integración. Estuvo como súper armado, revitalizó, sin duda, y ese era uno de los objetivos, la marca Barbie y la marca Mattel. Aunque parece, ¿no? Hay quienes la han visto, ¿no? Ven que de pronto hay una súper crítica interna a la organización de Mattel, pero en realidad es una gran revitalización para la marca. Potenció el enfoque multiplataforma, que es otro de los grandes retos de los mercadólogos y los comunicólogos actuales, cómo hacemos este cross entre los distintos medios. generó un movimiento aspiracional, o sea, se convirtió no solamente en la muñeca Barbie retro, sino que generó en hombres y mujeres, bailes, y todos los que estuvieron viendo los TikToks y todo esto, ¿no? Un gran movimiento en relación, que simplemente lo que estaba haciendo es potenciar la marca, pero adicionalmente dándole un nuevo valor a la muñeca, que es una marca que acepta la diversidad, la aceptación de distintas formas de diversidad sexual, étnica, empresarial, estéticas, y de la autoexpresión, el derecho que cada quien puede autoexpresarse como quiera, ¿no? Este, bueno, pero al final, y esto nos lleva a un, a que usó uno de los formatos de integración reflexiva, ¿no? Había personajes que reflexionaban sobre las mismas narrativas de las películas, ¿no? Esto está súper comprobado, que cuando nosotros tenemos una narrativa que puede tener distintos formatos de integración, pero le agregamos espacios reflexivos, epílogos, o los propios personajes hablando sobre cómo se comportan, automáticamente estamos potenciando el valor, ¿no? Aquí tenemos personajes como el de Gloria, que conversaba propositivamente sobre el tema y generaba, por ahí hay unos verbatims de lo que decía, ¿no? Pues era, eso me ayudó a concretar el mensaje y a integrarlo a mi comportamiento, ¿no? Este, bueno, entonces llevamos a Barbie de un juguete a, de un juguete a una experiencia, a un mensaje, ¿no? Se convierte, ¿quién no se divirtió? Se estuvo divirtiendo, ¿quién no recibió el mensaje? ¿Y quién no salió con una idea positiva sobre lo que es esta marca? Y su forma de orientar. Pero bueno, ¿no? Esto fue muy propositivo, pero quieran o no, todas las narrativas dan un mensaje. Nada nos vale que tengamos metodologías para encauzar esos mensajes. Aquí les estoy presentando de un análisis de narrativas televisivas, Televisa, que es, yo he trabajado mucho en este sentido, cinco modelos que han trabajado para integrar mensajes en telenovelas. El primero, y seguramente no lo conocen, pero yo les llamaría a que conocieran a este señor que se llama Miguel Sabido. Miguel Sabido es un director de teatro que hizo novelas en los setentas, y generó un modelo basado en la teoría del aprendizaje, en varias teorías, básicamente es la de él, pero integró cosas, como la teoría del aprendizaje social de Álvaro Bandura. Álvaro Bandura fue este psicólogo conductista que trajo, él fue el que inventó la palabra aspiracional, así de fuerte. Y lo que decía Álvaro Bandura es que nosotros podemos aprender no por nosotros, sino por lo que vemos, lo que le llama el aprendizaje vicario. Entonces, lo que hace Miguel, aparte de generar un modelo muy interesante de cómo manejar los personajes, para que aprendamos conducta, es generar, y ahorita lo veo un poquito, cómo aprendemos a través de lo que pasa en la pantalla, y por lo tanto aceptamos conducta. Bueno, ese es un primer modelo, está el modelo de Rosio Campo, que veremos un poquito más adelante, si no me come el tiempo. La Rosa de Guadalupe, que es una historia que de pronto nos sirve como de chiste, pero sin duda es un ejemplo motivacional que cambia conductas, y que hoy, según los últimos datos de Parrot, que vimos hace dos semanas, Parrot es la empresa que marca todas las tendencias de entretenimiento, pues sigue en primer lugar a nivel latinoamericano, de consumo de cualquier contenido que se imaginen. Bueno, eso es el modelo motivacional, aquí hay un poquito de cómo funciona cada uno de los modelos, que van desde los más orgánicos hasta los menos orgánicos, el modelo de Carla Estrada, que es un poquito más como meter algunos mensajes emergentes a través de cortinillas o cápsulas, o algunos como estos de Pedro Damián o de Salvador Mejía, todos ellos son productores muy exitosos de melodramas que trabajan más a través de menciones. Bueno, el modelo de Miguel Justores, de lo que un poquito hablar, que está inspirado, pues en Bandura, en Everett Rogers, que fue el que inventó la palabra difusión de innovaciones, que también fue un profesor visitante de la Iberoamericana durante mucho tiempo, y que en su momento fue considerado uno de los cuatro padres de la comunicación. Bueno, todo esto lo que hace es que plantea en la estructura narrativa los personajes buenos y los personajes malos, pero los que realmente hacen que cambien la acción son los personajes en transición, los que dudan, y esos son los que generan el aprendizaje. Es el modelo Miguel. Algunos ejemplos nada más para terminar. Bueno, recientemente hubo esta serie producida por la Suprema Corte de Justicia, para buscar, y estamos aquí ya más en el terreno del marketing social, para provocar, dar información preventiva contra el abuso sexual, y lo que hizo fue una serie sobre este asesino serial, caníbal, y bueno, pues la historia es que prácticamente nadie la quería, la pusieron a las once de la noche, y ha sido el éxito más impresionante que se imagina. El rating promedio de las ocho, perdón, de las once de la noche, está por ahí de un millón doscientos de audiencia promedio durante esa hora. Esto llegó a tener dos millones, dos millones y medio, once de la noche, televisión abierta, ¿no? Compitiendo contra streamings, contra todo, ¿no? Pero más allá del éxito comercial, que nadie se lo esperaba, pues sí provocó un movimiento, porque realmente sí hubo búsqueda de información relacionada de cómo prevenir. Lo que llamó fue un morbo, pero generó prevención, pero hizo sentirse expertos, hizo las mamás que empezaron a preocuparse, y esto lo tenemos medido, y con mucho gusto algún día lo podemos compartir. Bueno, esto me lo voy a brincar muy rápido, este es otro tema de que generalmente se habla de que las novelas mexicanas no han tocado o tocaban muy recientemente todo el tema que tiene que ver con diversidad sexual. Este es un estudio que hicimos en el que evaluamos setenta novelas desde los setenta hasta ahora, y lo que encontramos es que había muchas novelas que no habían tocado, y lo han hecho muy orgánicamente, y han producido, pues generaron, creemos que las novelas, a diferencia de lo que se cree, han promovido una imagen de la diversidad sexual positiva, no la comedia, porque se critica mucho que ha habido una deformación en medios, pero esos son los personajes cómicos, o la comedia que por definición se burla, entonces al burlar se han presentado personajes LGBT con ridiculizándolos, pero eso es prácticamente como la esencia del género, pero en el melodrama, en estos, me regreso un poquito, en estos tres niveles, desde los setenta, vimos personajes desde los sesenta, manejados por Ernesto Alonso, o por estos autores, Carlos Solmos y Carlos Tellez, fueron los escritores de Cuna de Leos, pero que tuvieron, en los ochenta, ya tocaban el tema del Siva explícitamente, por cierto, Miguel Sabino también, que hizo un personaje en los ochenta, sobre el descubrimiento de una novela sobre cómo se hace el descubrimiento de la identidad sexual con un personaje adolescente, que por cierto, era Derbez de catorce años, ese era el personaje de esa novela, bueno, aquí tenemos esta publicación, que la haremos pronto, y bueno, lo que generó este movimiento de una integración más orgánica, bueno, nosotros, ¿cuánto me queda? ¿Ustedes? Ok, bueno, más tranquilo, este, justo con esta, en el equipo de investigación del instituto, en el que hemos analizado, literalmente, cientos de historias, y participado en la construcción, de melodramas, concursos, realities, etcétera, pues desarrollamos ya una metodología, de cómo hacer una integración, comercial o social, dentro de las narrativas de entretenimiento, entretenimiento, ¿no? Y esta narrativa, pues se liga mucho al ciclo de cómo se produce, o cómo se genera un contenido, ¿no? De entretenimiento, primero, pues hay siempre una identificación y scouting de historias, aquí estamos pensando en historias con valor, este, luego, este, lo que ayudamos a hacer es a generar una estrategia de negocio de la historia, o una estrategia social, después sigue una producción, que incluye preproducción, producción, postproducción, después sigue el tema de programación, este es uno de los temas claves en el entretenimiento, en entretenimiento y en general en medios, importa mucho más la ubicación programática del contenido, que propiamente el contenido, aquí voy, un buen contenido, más bien, un mal contenido, tiene mejores probabilidades de funcionar, si está bien ubicado, que un buen contenido, en una mala programación, o sea, si nosotros lo ponemos a las ocho de la noche, este, un súper contenido, pero que no tiene contenidos familiares, no le va a ir bien, por muy bueno que sea, o sea, si hacemos una estrategia de construcción melodramática, en una plataforma de streaming, no le va a ir bien, porque la propia plataforma, y el propio medio, tiene sus propias reglas, y aquí creo que hay una deformación, en general en los constructores de contenidos, que piensan los contenidos como si fueran a existir en el aire, ¿no? Hay que pensarlos en qué medio, en qué horario, en qué vocación, en qué temporada, cómo se construye, para que tengan esa sinergia social con la audiencia, que ahí es donde conecto con este tema, del que ya nos comentaba Samuel, de que hay que entender perfectamente, las dinámicas familiares, los niveles, las dinámicas, para poder conectarlas. Bueno, luego, ¿cómo se monetiza, cómo se, el contenido, y cómo se, ese impacto social? Bueno, y nosotros aquí, esto ya es un poco comercial, si a alguien le interesa, aquí tenemos todos estos productos, para medir el impacto, de cómo desarrollar un contenido, con un content lab, cómo probamos los casting, cómo probamos los pilotos, cómo vamos haciendo monitoreo, ya una vez en la programación, para poder hacer toda esta segmentación. Bueno, finalmente, les quiero hablar, de un último, de un último tema, donde hemos estado trabajando, que es esta franquicia Vencer, que ha diseñado Rocio Campo, Rocio Campo es un ex alumno, también aquí de la Ibero, que es una exitosísima productora, que hizo las telenovelas infantiles, que seguramente a ustedes les tocaron de niños, pero también ha hecho novelas, para promover mensajes, que tienen que ver con la migración, con el intercambio de roles, bueno, este es su último, y aquí hemos colaborado con ella, y bueno, creo que desafortunadamente, no está aquí Rocio, pero en el desarrollo, de esta serie de novelas, que a través de un formato, de cuatro mujeres, en distintas etapas de vida, promueven valores, que tienen que ver, con el empoderamiento de la mujer, con, bueno, con todo lo que es este tema, de una revisión del rol de la mujer, y pues ahí se participa, en tanto el diseño de la estrategia, como la producción, con todas estas etapas, que ya vimos, aquí nada más, les quisiera, así muy brevemente, ya para terminar, para que Samuel no me vea con ojos, de los que están quitando, este, por aquí lo que hicimos, pues es justo identificando, junto con toda la producción, las temáticas que tienen que ver, a lo largo del tiempo, y relacionándolas, y ayudando a traducir, a los estrategas, y a los guionistas, y a los escritores, en cómo eso va tomando forma, dentro del formato, de las cuatro mujeres, que se va reproduciendo, hay una quinta, que no está aquí, que es, que está ahora al aire, que es vencer la culpa, entonces, bueno, ahí lo estamos haciendo, sinérgica, con la realidad social, y entonces, este, estas son las temáticas, que se incluyen, en cada una de ellas, que van ahí, bueno, desde el embarazo adolescente, que fue la primera, que se hizo, y que se hizo, partiendo de que, no sé si, aquí suena un poco de anécdota, desde 1970, la población en México, viene creciendo, perdón, decreciendo, porque venimos, de seis personas, por, por familia, a una, ahora, una de 3.4, pero resulta, que, en el censo, de, este, del 2010, de pronto, la tendencia, se revierte, entonces, todos los demógrafos, de CONAPO, y todo el mundo, se para de cabeza, ¿qué pasó, no? O sea, si traíamos una tendencia, tan positiva, de ir decreciendo, la población, sobre las políticas, poblacionales, de poblaciones, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es, que el embarazo adolescente, empezó a crecer, o sea, se convierte, en un verdadero, problema social, las chavitas, que se embarazan, a los 14, y 15, y 16 años, ¿por qué? Pues, porque se empezaron, a dejar, de usar preservativos, que en las décadas anteriores, habían sido muy promovidos, porque empezó, a haber una reacción, contra queremos tener, nuestra propia libertad sexual, bueno, el problema, se quedó, en un verdadero problema, que empezó, a revertir, la tendencia, de crecimiento, aquí fue, donde vino, pues, varias instituciones, internacionales, una principal, que es, PMC, que se dedica, justo, a promover contenidos, con valor en todo el mundo, decir, oigan, help, hagamos algo, y la respuesta es, pues, hagamos, utilicemos el entretenimiento, y el melodrama, y la telenovela, con su fuerza, para hacerlo, entonces, la primera, fue esto, ¿no? El embarazo adolescente, y era una historia, pero la mamá, pero la abuela, las cuatro historias, y bueno, pues, ahí sigue, ¿no? Sigue después, la violencia de género, y el ciberbullying, y pues, el último fue, de vencer la ausencia, frente a la pandemia, la muerte, todas estas cuestiones, ¿no? Y ahí, las cuatro han estado, promoviendo estos valores, bueno, aquí, pues, hemos estado dando seguimiento, no solamente al tema, del impacto dramático, sino también, a cómo está impactado, cómo ha captado la audiencia, esto es, pues, una gráfica, así, muy rápida, para decir, qué mensaje le está dando, y pues, ahí son, cómo percibir a la audiencia, los mensajes, de las cuatro novelas, aquí, ¿qué le produce? O sea, más en términos emocionales, en términos de experience, y bueno, pues, la hizo sentir emociones, fue una historia, muy actual, que conecta, que relaciona, bueno, aquí vemos, todos estos impactos, entonces, la franquicia, esta franquicia, al final, promoviendo una historia divertida, entretenida, una historia, este, que engancha, que tiene promedios de retis muy altos, que superan, y que además, tiene monetización comercial, pues, ha tenido el impacto, porque, promueve el empoderamiento de la mujer, y la sororidad, y a través de que se perciben historias reales, plantea cuatro personajes, como cuatro generaciones de audiencia, desarrolla temas muy específicos, y dirigidos, tiene un tono esperanzador, que es algo que todo mundo ve, especialmente pospandemia, que demos historias que tengan finales esperanzadores, que nos ayuden a entender, que este mundo puede ser mejor, cómo salvar este mundo, y bueno, pues, es, finalmente creo que, y este sería nuestro final, la integración de mensajes en contenidos de entretenimiento, basados en metodología de investigación, permiten promover el bienestar, y comunicar valores, y transformar al mundo, y ya pues la invitación para que, utilicemos el entretenimiento, como un gran vehículo para ayudar, justo a salvar este mundo. Muchas gracias Heriberto, gracias por compartir esta conferencia, tenemos unos minutitos, antes de pasar al siguiente panel, para hacer un par de preguntas, alguien aquí entre la audiencia, que quiera preguntar, o comentar algo, en relación a lo que expuso, Heriberto López Romo, sobre la integración de sus contenidos de valor, en el entretenimiento, vamos a pasarte el micrófono. Hola, mucho gusto. Yo te quería preguntar, si han podido como medir, el impacto que ha tenido, los valores que promueven, en la población. Gracias. Sí, absolutamente, esa es una de nuestras, de nuestros trabajos, medir el impacto, justo creo que, una parte esencial y clave, es este, justo con todo esto, medir, ¿no? Lo que no se mide, no existe, o no se va. Entonces, siempre hay que generar métricas, que nos permitan entender, dónde estábamos, qué pasó después, y que nos permitan, además, generar aprendizajes, insight, para lo que sigue. Es fundamental, y eso es parte de lo que, pues, siempre hacemos, siempre promovemos, y en la que hemos participado, en muchísimas, este, formatos de entretenimiento, no solamente esto, en desarrollo de estrategias musicales, y muchas cosas. Sí, mucho, ¿no? Y aquí, compartí algunos pequeños datos, pero sí todo, ¿no? Desde el, desde, bueno, yo tuve, ahí, este, anécdota, yo empecé, yo como estudiante, la carrera aquí en comunicación, tuve oportunidad de empezar a trabajar con Miguel Sabido, justo en el área de medición de impacto. Entonces, yo empecé mi carrera midiendo el impacto, de las telenovelas sociales de Miguel Sabido. Entonces, claro que sí. Heriberto, quizá pudieras compartirnos la, la dirección URL de, de, del instituto. Creo que viene al final, ¿no? La que sigue, hay por otro. Para que lo puedan visitar, ahí viene un poco la, la oferta. Aquí había otra pregunta, ¿no? Sí. A ver, una más, nada más, tenemos ya el panel encima. Preguntar, este, sucediendo todo esto con la población, este, la atención de la gente está por los suelos, la gente se aburre muy rápido. ¿Cuál crees que sea el futuro del cine y del medio cinematográfico, tanto como de las series? Yo creo que me parece excelente pregunta y apreciación. No creo que vivimos en el mundo del aburrimiento y en el mundo de la saturación porque los contenidos se desgastan rapidísimo, ¿no? Tenemos, tenemos este, portafolos en todos los streaming que su gran problema es que empezaron a producir y generaron demasiadas cosas y ahora se desgastan rapidísimo, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es hacer investigación. ¿Por qué? Porque creo que están produciendo sin estrategia. Creo que están produciendo sin entender a las audiencias. Cuando tú piensas entender, y me regreso a este caso del caníbal, ¿no? Este, que parecería que fue un típico serial morboso de un asesino serial, pero en realidad lo que captó es una gran necesidad de la audiencia por entender, pues parece que esos asesinos seriales, a lo mejor no en esa dimensión, pero esas actitudes nos las encontramos todo el día en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos todos para prevenir, ese comportamiento, ¿no? Y entonces encontró un súper nicho y pum, para arriba, ¿no? Entonces, cuando de tal todo el niño decía, no, ¿cómo crees? Yo no me voy a acabar, yo no voy a hacer algo así, yo no sé, yo no voy a funcionar. Resulta que tiene un éxito impresionante, justo porque hubo una labor de entender a la audiencia, de construir una problemática relevante, de construir personajes que dentro de la narrativa, de tener reflexividad, porque teníamos también nuestra querida maestra aquí, Carmen Marketing, que hacía parte de las entrevistas y reflexión, pero no solo ella, psicóloga, encontrar modelos que se adapten justo a estas necesidades, momentos, situaciones, cambios tecnológicos, y no irnos solamente, yo creo que es una alerta para todos, por la creatividad, ¿no? con este tema ahora de las industrias creativas, todos hay que ser muy creativos, no, hay que seguir siendo muy creativos, pero creativos con estrategia, y creativos con investigación, esa sería, si no es eso, pues yo creo que vamos a, vamos a dormirnos del aburrimiento, de lo mismo, lo mismo, lo mismo, no pasa nada. Bueno, pues lamentablemente tenemos que despedirnos de esta conferencia de Heriberto López Romo, queremos hacerle la entrega de un regalo, y un reconocimiento Heriberto, muchas gracias. Las dos personas que ya preguntaron, ya se ganaron su libro de el perfil de niveles económicos, editado por el instituto, y tenemos tres libros más, uno aquí para el profesor, otro para el profesor, alguien más que lo quiera leer, escoge a una persona Heriberto, quien tú digas, ya están entregados cuatro, allá a la profesora, ok, pero a quién, de color, de color, aéreo, aéreo, ok, el muchacho de la zorra, muy bien. Vamos a darle un aplauso a Heriberto, muchas gracias. Gracias Heriberto por estar con nosotros, y vamos a continuar con el siguiente panel, el panel es sobre cine, audiencias y nuevas formas de entretenimiento, con Monserrat Rivas, Alejandra López Martín del Campo, y Teresa Rocha. Les voy a ir leyendo la semblanza de nuestras siguientes panelistas, en lo que las invito, por favor, a pasar, y mientras se integran, les recordamos que, seguimos el sexto con Merca, y le damos la bienvenida a los que están en el streaming. Les voy a leer la semblanza de Alejandra López Martín del Campo, es profesional altamente calificada, con una sólida formación en ingeniería, en alimentos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su compromiso con la excelencia, la ha llevado a completar, diplomas en marketing digital, comerciales,